De todas las colaboraciones que has hecho con varios artistas, pues fue la vergüenza que haya sido que yo siempre quise hacer algo con él o con ella y para mí fue muy importante. Dejame ver si no se me va alguien. Pues, no sé. Es que, ¿sabes? Es chistoso porque la gente que yo admiro mucho o que yo quiero hacer algo con ellos, generalmente no son tan pop o no es cliente como que, no sé. Sí, como tan fácil, ¿no? De hacer cosas. Entonces, por ejemplo, he hecho como colaboraciones de pronto un poco extrañas. Como, por ejemplo, ahorita con Joey Montana, que es un chavo súper lindo, súper sencillo, muy entusiasta. Y se la devolvamos, ¿no? Que la verdad le ha ido bastante bien en varios lugares. Sin embargo, no es la música que yo normalmente escucho, ¿no? O, por ejemplo, hice una colaboración que le fue muy, muy bien en México, que se llamaba ayer Estados Unidos, que se llamó Lágrimas, de mi disco pasado con Julián Álvarez, que es un hit, pero es música banda. ¿No? Entonces, es eso. He tenido como colaboraciones como... O sea, a mí me gusta más como el rock o me gustan otras cosas que de pronto no es fácil de hacer colaboraciones, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las cosas que me gustó mucho del disco pasado fue trabajar con Koki, ¿no? Que sí es alguien que admiro mucho sus composiciones. Él es mucho más como por ese lado, o sea, como más rockero. Este... Aunque haga rock pop y todo. Y antes que ver el sol, que es una de las canciones que, digamos, él me donó. Aparte de las que produjo para mí. Y esa es una de las... Digamos que trabajar con él me gustó mucho. Pero bueno, por ejemplo, quiero hacer algo con Bebé. Que la admiro mucho y que tengo mucho aprecio también como persona. Entonces, me encantaría hacer algo con ella. Me gusta mucho Rosalén, ¿no? Pero, por ejemplo, son cosas... Son... Yo creo que por ahí va mi música ahorita, ¿no? O sea, como que es lo que estoy tratando de hacer con mis composiciones, con el sonido y todo eso. Entonces, ojalá que en algún punto pueda ya como voltearme hacia allá. Porque ahorita las colaboraciones han sido... Sí, con gente que admiro, que me caen increíble y todo. Pero no precisamente la música que yo escucho y que yo digo, me moría por trabajar con esta persona. Porque a lo mejor es otro tipo de música la que yo escucho. Bueno, pues además de Tal Vez en Roma, ¿cuál es otra canción de las más especiales para ti o que te haya llenado más del álbum? Uy, de este disco me gustan muchas. Realmente, el sonido y las letras me gustan mucho. Cicatrices es una de las que representa mucho para mí porque fue como el inicio de este disco, ¿no? De lo que yo quería como plasmar. Entonces, pues de alguna forma tiene un mensaje importante para mí. Invencible es una canción que también me gusta mucho porque habla de que no importa cuántas veces te cierren las puertas, tú las vuelves a abrir y cuántas veces te caigas te vuelves a levantar. Y tiene una frase muy bonita que dice, entiérrame que soy semilla, ¿no? Y para mí no hay imposibles. Entonces, pues en la vida como platicamos, tenemos muchas pruebas, ¿no? Y el punto es nunca darse por vencido. Si tú sigues caminando, aunque a veces no veas el camino, vas a volver a encontrar como, pues, lo vas a hacer tú, ¿no? Al caminar y eso es algo que me gusta. Otra, bueno, rompecorazones, que es el que sea sencillo y el que haya grabado la canción en el Metropolitan, el que una composición mía la hagan sencillo y todo eso para mí es muy importante. ¿Cuál otra? Bueno, Dejarte de Amar, que de hecho está en Corazón que Miente, que está terminando por aquí, creo, justo en España, que es la última novela que hice. Después de muchos años volví a hacer una novela y esa es la que ya está por terminar y esa canción está en esa novela. Y bueno, hay muchas, presentimiento, que es como de amor, esa también me gusta. Me gustan muchas de este disco. Antes has mencionado lo de ir de gira y qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta, porque supongo que no todo es fácil y estar lejos de tus amigos, de tu familia. ¿Qué es lo mejor y lo peor para ti? Bueno, lo mejor definitivamente es estar con la gente, ¿no? O sea, estar arriba de un escenario y compartir la música con la gente, que es un momento en el que todos buscamos estar felices o estar en contacto con nuestras emociones o identificarte o bailar o cantar o llorar o lo que salga, ¿no? Eso es lo mejor, definitivamente es como el alimento de todo. Lo más difícil son los viajes, o sea, los aviones, en este caso un poco el jet lag, ¿no? Que de repente eso es difícil. Y pues eso, que es como un poco cansado y difícil tener una rutina de vida, o sea, como tener buenos horarios de dormir, de comer, de ese tipo de cosas es muy difícil. Pero al mismo tiempo cuando estás en un escenario y pasa todo eso, o tengo por ejemplo estas convivencias que son muy cercanas, donde realmente, no sé, me enseñan o me platican de lo que han logrado durante, por ejemplo, en este caso dos años que no los he visto, compartirles mis nuevas canciones, el ver que se las sabe, en todo eso paga todo, paga ese precio, ¿no? Si está lejos de mi familia tampoco es muy fácil.